En la primera mitad del Toluca contra Monarcas Morelia, el árbitro Jorge Antonio Pérez Durán dejó de marcar como penal una jugada que debió ser sancionada como tal de acuerdo al exárbitro y analista de ESPN, Felipe Ramos Rizo. En duelo de ida de cuartos de final de la apertura 2017, el club michoacano envió un centro por la banda izquierda que intentó rematar Raúl Ruiz Díaz, quien era marcado por Santiago García. Al no ser impactada la pelota, García se volteó y tocó el esférico con la mano, pero ni el silbante, ni el abanderado marcaron la pena máxima. Al minuto 65, Rodolfo Vilchís intentó mandar un centro por el sector izquierdo con la marca de Rodrigo Salinas en el área. El michoacano le pegó a la bola y se estrelló en el brazo del lateral derecho y el árbitro central decretó penal. Raúl Ruiz Díaz cobró desde los 11 pasos, engañó a Luis García y puso el 1-0.